Seguimos informando, el vicepresidente Otto Sonnenholzner despejó dudas en las medidas adoptadas por la pandemia del coronavirus. Indicó que quienes no respeten las disposiciones emitidas por el gobierno serán sancionados con uno a tres años de prisión. Yo creo que no ha quedado claro el decreto y creo que generó confusión las declaraciones del alcalde. Seguramente. La restricción rige a partir de mañana. Y la restricción es clara. Ahora, suspensión total de la jornada laboral presencial para todas las actividades, salvo las descritas. Habría que ver si CONAFIP aplica dentro de las actividades del sector financiero. Pero hoy no hay restricciones, a partir de mañana. Esta mañana conversé con una importante empresa de telecomunicaciones. Su obligación es mantener operativo el sistema de telecomunicaciones porque es fundamental para superar esta situación. Pero en este momento no tienen por qué abrir agencias. A partir de mañana, ¿qué venta van a hacer ahora? Me explico. ¿Cuál es la necesidad de atención al cliente en este momento? Pueden mantener los centros de telefonía, los call centers, cumpliendo las disposiciones de higiene que se les está dando a todos los sectores que van a trabajar. Todos estamos en la obligación de reducir al mínimo quienes tenemos que ir a trabajar, quienes, como el caso nuestro, tenemos que ir a nuestro trabajo. Estamos en la obligación de tener la mínima cantidad de personas.